Hey, ¿qué tal? Yo soy Persifery, ando con... Venenio Baby. Vamos a sonar a Farouk Fit, muy lejano Fit, Adán Cruz. Suena bien, de nombre, de arranque. Bien tarde, mi amor. No mames, güey, tengo de bien. ¿Es la primera, perro? Se escucha bien, ¿eh? Sí, alguna vez hemos reaccionado a Farouk Fit. ¿Pero es de México? Sí, urbano. Los retos son para los corridos, para los corridos, ya ustedes saben. Oye, qué duro. O sea, está chévere, es como un R&D, ¿no? Sí, sí. R&D me gusta la llevada, pero es lentito y también sumo. Los diabocales de vida también están bien, amigo. Verá, qué sé yo, hoy le voy a escribir. Créeme, no es por alzarme o creerme no, pero creo que tenemos algo en común. Debemos vernos, mi amor. Recuerdo el momento que la vi pasar. La melodía es. La verdad va mi cuerpo, cuesta respirar. Usted en mis letras puede inspirar. Puede hacer todo esto y más. La miro de lejos. Cuando entra. Foto en el espejo con celular. Parece modelo como olvidar. Sí, está bien, sí, el tema. Sí. Su risa cabe, yo voy a preguntar. Si volverá mañana temprano, como en aquella ocasión que la vi. Si me verá, es muy lejano. Una cita con usted después de aquí. Chica, no me importa si tienes chico, for show, yo me puedo convertir en tu big dog. Listo. Oye, que le cambié el flow, bien, 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 ¿eh? Puedo ser deep note del beat, por minuto de tu corazoncito. Al ritmo, tempo y BPM es el deep flow. No son sin doble pedaleo en el bomba de sleep note. Del big note. Merecedora del lead note. Del feed, confit, la mesa es toda del feed, yo. Sí, no sé por qué me hizo recordar un poquito de Snoop Dogg. Sí. No sé, algo, no sé, el color. No sé, por ahí, bueno, quizás no, pero eso me hizo recordar ahorita. Oye, que duro. Bien, me gustó el cambio. Alemán. Alemán también, puede que sí. Yo creo que te recordó a Snoop por ti es... Por alemán, sí. Snoop de alemán. Puede ser. Snoop. No, mi bitch no, no quiero ácido pero si échale a mi nose. Me la paso viendo todos tus tiktok. Navemos Iván. Con historias en tus fotos en isto. No te hablo pero tienes mit visto. Y espero muy humildemente que lo hayas visto. Desde mi perfil al de Chrislow. Insisto que por ti me he visto fresco. Eres como el polvo de splen going. Dulce, pero no azucita me explico. Quiero separar de los skg ID. Fringos. Seguro, buena barra. En caso de que te mate un ciclo, se te perde que flote en tu paso del intro. Tu suplemento alimenticio Las vitaminas que corren por tu cuerpecito La miro de lejos cuando vendrá Foto en el espejo con celular Parece modelo como olvidar Su risa, el cabello, voy a preguntar Si volverá mañana temprano Como en aquella ocasión que la vi Que la vi Si me verá Es muy lejano Una cita con usted después de aquí Ah bueno el tema, me gustó el video También es diferente, algo diferente Pero estuvo duro, creo que lo metieron bien Siento que a Dan Cruz le metió una variación Chévere Me gustó Faroufi todo el tema Pero estuvo precisa en la participación Bien el tema, en conjunto Estuvo bien chévere, ¿no? Así que nada gente, seguimos en vivo, pendientes